Neville, este video te lo estoy enviando para que tu mas o menos tengas una idea y se lo muestres a Natacha, a Riane y a los demás por allá de la casa, estamos aquí en el área de la sala Cuando tuve yo me estoy moviendo, cuando tuve estos movimientos es porque me estoy moviendo suave para que mas o menos la cámara pueda captar todas las cosas que yo te estoy enviando y que puedan salir de la mejor manera Esta es la parte de la sala como te dije, para que Natacha, Charly, Riana y tu vean mas o menos y tengan una idea como Cruzita tiene la casa, lo bonita que esta Esta es la vitrina, tenia una cabeza bien alta y yo la modifique un poco, la bajé Aquí esta el comedor, estoy enfocando parte de la pared, voy ahora para el área de la cocina, me estoy desplazando poco a poco Voy a tomar una posición mas o menos, que se pueda captar bien la cocina La casa esta bien bonita, la casa esta bien bonita, son parte de los gabinetes, ahí esta el microwave, la estufa Aquí yo brevemente me voy, aquí esta la neverita de... Parte de las cosas de cruzita tambien que yo trajo, la nevera que ella envio, ahora vamos al estudio mio y al aposento Hoy no me siento muy bien que digamos, me siento un poquitito como agitado Este es el baño, este es el baño, el baño donde la bella Natacha, la hermosa Natacha estará bañandose como ella le gusta Y a Kiko tambien tu le muestras la casa, porque Kiko es parte de nuestra familia Ahí este es el aposento de nosotros, la habitación, aquí esta la cama, el aire acondicionado lo voy a enfocar ahora mismo Míralo allá, un aire que es de gabin, le llaman cabina, ese aire eso es lo que se usa aquí, eso es una chuleria Entonces vamos ahora nuevamente a la otra habitación, que es la que queda paralela, frente a frente Ahí esta el cuadro de cruzita, la imagen de Jesús, ahí están las dos sillitas O déjame mostrarte tambien las, si no lo capté bien, las otras sillitas que están en la sala Son las sillitas que cruzita compro allá, y este entonces ya allá en la sala hay cuatro y estas dos, la tiene aquí en el aposento, en la segunda habitación Esta es la camita, que va a ser la de Natacha, si es el primero que viene o si viene Kiko, pues será la de Kiko Este es un closet, así como tu estas viendo este closet, no te enfoque el otro de la habitación de nosotros, pero es el mismo closet Ahora vamos al estudio, que es lo único que me falta, el estudio de grabación mío Ahí está, estoy aquí frente a la puerta, poco a poco todas las cosas Ahí está, ahí está la foto de familia Ahí está, el estudio mío Aquí están también fotos de familia Y me voy a otro ángulo del estudio, y es el siguiente, aquí están las bocinas Este video se va a tomar aproximadamente 5 minutos exactos Así es que cuida Teneville, cuida a mis nietos, y dale mucho abrazo a Diana Ok, bye bye